A nivel nacional se realizó el lanzamiento de la campaña comunicacional Alto al tráfico ilegal de animales de vida silvestre. Alejandro Rivadeneira, coordinador zonal 2 del Ministerio del Ambiente, nos explica sobre esta campaña. Este programa se llama Alto. El tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. Si te llevas uno, no quedará ninguno. Vamos a trabajar en dos frentes. Con la ayuda de ustedes los medios, vamos a hacer llegar a toda la gente esta campaña para que se concienticen. Pero también va de la mano con la parte legal. El tráfico ilegal de vida silvestre está clasificado como una de las mayores actividades del crimen organizado transaccional, junto al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Se estima que en este negocio ilícito mueve entre 8 a 10 mil millones de dólares anuales. Varios deportistas y grupos musicales se unen a esta campaña. ¿Sabías que el tráfico ilegal de fauna silvestre es uno de los mayores delitos a nivel nacional e internacional? Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. Si te llevas uno, no quedará ninguno. Las pieles, los colmillos, las plumas, los caparazones, los insectos, no son adornos, no los compres. Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. ¿Sabías que al tener un loro o cualquier animal silvestre en casa, estás contribuyendo a tu desaparición? Ellos no toman cuenta. Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. Hay que resaltar que el tráfico ilegal de fauna y vidas silvestres se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Así lo indicó Jorge Orquera, fiscal. Está tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. Esta pena se aplica a lo máximo, es decir, los tres años. Tipificado como delito, todo tipo de actividad, especialmente dedicada al comercio. En general se denomina tráfico, el transporte, la tenencia, la extracción de animales silvestres que se encuentran catalogados dentro de los instrumentos internacionales. Esta campaña está enmarcada en la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017 al 2027, recientemente aprobada por el Poder Ejecutivo. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.